La piscina Vean como nos dejó la piscina Tras las fuertes lluvias de este miércoles en la tarde, esto se registró en el Hotel PZ Country Club en San Isidro de El Gendal. Muchos fueron los daños que se registraron. Y es que este tema no es de ahora. Los representantes del hotel han presentado una serie de denuncias por movimientos de tierra ante la municipalidad de Pérez Celedón. En reiteradas ocasiones hemos venido presentando algunas denuncias, tanto ante fuerza pública, municipalidad y demás, sobre movimientos de tierra en lotes aledaños a nuestras instalaciones. Y han sido atendidas tanto por parte municipal como por parte de fuerza pública, donde se establecen las actas correspondientes de movimientos de tierra en gran cantidad. Sin los parámetros necesarios de confinamiento o movimientos de algunas paredes de contención sobre esos movimientos de tierra. Y lamentablemente ya esta es una segunda ocasión que hemos tenido, la primera fue en menor escala. Ahorita ya si abasteció bastante material hacia nuestra área de piscina y restaurante. Y incluso llegó hasta las áreas de canchas sintéticas, donde tenemos una afectación de material dentro del caucho y los drenajes de las mismas, ¿verdad? Precisan que hasta aportaron imágenes sobre los trabajos que se están haciendo aledaños al lugar. Incluso hemos presentado fotografías, videos de movimientos de maquinaria pesada y demás sobre estos movimientos de tierra, donde no se presentaban permisos correspondientes. Entonces, ahorita se encuentra un permiso correspondiente sobre una construcción, pero ya después de la problemática y demás, que ahorita se viene a presentar, dado con la cantidad de lluvias que por muy pocos minutos cayeron hoy sobre la zona de Pérez Celedón, ¿verdad? ¿Han tenido ustedes contacto con los propietarios de la zona aledaña? Se trató en algún momento, pero nunca tuvimos respuesta. Así como también personeros de la municipalidad, digamos, nos dicen que han llegado para hacer algún detalle, algún informe o demás, que tampoco han tenido esa apertura de los propietarios de ese terreno y lamentablemente se presentan situaciones como estas, ¿verdad? El gerente del hotel precisa que tienen que hacer un análisis sobre las pérdidas y también el paso a seguir tras los daños generados. Con respecto a este tema, TV Sur Noticias contactó al alcalde Jeffrey Montoya, quien explicó que existe un expediente abierto en la municipalidad y que a los propietarios del terreno se les ha hecho prevenciones al respecto. Manifestó que a pesar de ello continuaron con las labores provocando aún más el problema. Tras lo generado esta tarde, los funcionarios de permisos de construcción se hicieron presentes al lugar para documentar esta situación. También aquí en TV Sur Noticias tratamos de contactar al dueño de esta propiedad, donde supuestamente se están realizando estos movimientos de tierra. Sin embargo, nos indicaron que la persona responsable no estaba disponible en ese momento. Además, dejamos nuestros contactos para que se comunicara con nosotros. Sin embargo, al cierre de edición no recibimos respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!